A veces en las noches Cuando pienso Recostado de alguna ventana Recuerdo tu cara fijamente Sonríes pero no me dices nada Razones y razones y razones Lo que yo siento es inexplicaciones Suele pasar frecuente entre los hombres Igual que no aprender de los errores Y yo sé que voy Robando directo hacia un abismo Pero todo me da igual Porque después de ti Ya no es lo mismo Y yo quiero estar En donde tus ojos se quiebran Y ser el rayo de luz Que te ilumine en la niebla Y ser el guardián De los sueños que percibes Y poderlos rellenar Y que se vuelvan lo que vives Y también quisiera poder Detener el tiempo Y darle una vuelta Sobre su era Cada sentimiento De los que ocultamos Por temor a que no cierran Pero reconocemos también Que son los que no tienen Y ser el guardián De los sueños que persigues Y poderlos retener Y que se vuelvan lo que vives Y que se vuelvan lo que vives Gracias.